Buenos días compañeros, amigos, colegas y mecánicos de domingo Estamos aquí ahora en otro video junto a un vento 2014 El cual le vamos a cambiar el aceite, bujías, filtro de aire y filtro de gasolina Así que eso es lo que toca para esta ocasión, vamos a hacer un 3 cuartos de afinación Y vamos a empezar cambiando las bujías Por aquí, por donde está esta tapa, vamos a levantarla, la vamos a quitar Y vamos a llegar a donde están las bujías Es muy común que en estas tapas, las pestañitas de aquí, los seguritos, se rompan Por eso incluso este ya tiene aquí silicón Vamos a tratar de levantar las pestañas que están aquí Las movemos con un desarmador y con eso lo podemos quitar Son parecidas a las de aquí, este de aquí y este de aquí Las movemos con un desarmador o las podemos presionar Por aquí esta otra Y sale Y lo de acá que tiene silicón, lo vamos a tener que jalar Lo jalamos y ya quitamos la tapa Y llegamos a las bobinas Estas de aquí son las bobinas Vamos a levantarlas y abajo vamos a encontrar las bujías Lo que vamos a hacer es botar las bobinas Hay veces que están muy pegadas Por el mismo tiempo, el mismo calor Se llegan a agarrar y se batallan mucho para sacarlas Pero nuevamente con paciencia se puede hacer Podemos ayudarnos de un desarmador Para meterlo justo en este punto Y levantar con cuidado la bobina Si no está muy pegada Si no está muy pegada Va a salir fácilmente No vamos a tener que hacer mucha fuerza Pero si al levantarlo Están haciendo mucha fuerza No quiere salir Entonces vamos a tener que buscar otra manera para quitarlo Tendríamos que agarrarlo por aquí con unas pinzas Tratar de jalarlo Ayudarnos aquí haciéndole palanca Y poco a poco tratar de botarlo Lo mismo con todas estas Metemos el desarmador Sujetamos en este punto Levantamos Y con eso lo debemos de botar También vamos a quitar todos los seguritos de aquí Para poder ayudarnos y para que se muevan los cables más fácilmente Por ejemplo, el de aquí ya lo movimos Lo movimos, este lo movimos Para poder quitar las bobinas Sin necesidad de desconectarlas Y el problema de estas bobinas Es que el seguro Viene por aquí abajo Es este de aquí Y ya llegamos a la bujía Ahí tenemos la bujía Ayudados de nuestro dado de bujía de 5 octavos La metemos Y la aflojamos Una vez que la aflojemos Ya la podemos sacar Ya sea que se venga en el dado Que nos ayudemos con la bobina O que usemos un imán Para sacarla Una vez que aflojamos la bujía Con nuestro imán Simplemente la sacamos Y aquí la tenemos Revisamos como es que se encuentra Si se ve algo extraño Si está mojada Si tiene algún sedimento de carbón Algo Pero todo se ve en orden Bueno Eso es con esta Vamos a dejarla aquí a un lado Para ahorita ir a traer las demás bujías Mientras Le ponemos aquí un trapo Para que no vaya a caer algo A la cámara Y vamos a quitar ahora Lo del filtro de aire Y para eso vamos a usar Un desarmador de estrella Desarmador Y aflojamos Todos los tornillos Una vez que lo aflojamos Quitamos esta manguerita Que está aquí Estorbando Levantamos la tapa La movemos Y ya llegamos Al filtro La tapa la vamos a poner también por acá Donde no nos estorbe Quitamos el filtro Y lo dejamos para muestra Ponemos también por aquí Algún trapo o algo Para que no nos vaya a caer nada O si ya tienen el filtro nuevo Pues ya vamos a ponerlo Pero nosotros vamos a ir todavía A la bodega Para ver que es lo que tenemos Pero antes de eso Vamos a quitar el filtro de la gasolina Por acá abajo Del lado del copiloto Del lado derecho Por donde está la rueda trasera Vamos a encontrar el filtro Levantamos nuestro carro Con un gato Y ponemos una torre Para mayor seguridad Y por acá atrás Aquí está el filtro Este es el tanque Este de aquí Es el filtro Por aquí Tenemos un tornillo Por aquí Tenemos las conexiones Y estos seguros El tornillo de aquí Lo vamos a quitar Con un desarmador de estrella Las conexiones de aquí Ese botón Ese botón que está aquí Lo vamos a presionar Y con eso jalamos la conexión Y con eso sale Así es con este Con este Y con este de acá Si está muy duro Pueden usar algún aflojador en spray Un WD-40 O lo que tengamos a la mano Para poder lubricar bien el botón Que se pueda mover Y poder jalar la conexión Una vez que pudimos separar Un poco la conexión Vamos a poner aquí un trapo O algo Para terminar de separarla Porque como todavía Se le queda un poco de presión En la línea Al momento de zafarlo Va a aventarnos un poco de gasolina No nos va a aventar mucho No es mucho lo que lo va a aventar Pero si tiene todavía gasolina O nos puede saltar a la cara Por eso vamos a poner nuestro trapo Para poder botarla Ahora si Ya va a botar Lo movemos Y ahí nos está aventando la gasolina También es bueno tener por aquí abajo Un bote O algo Un recipiente Para que caiga esa poca gasolina Cuando quitemos el filtro Toda la gasolina que se queda aquí También se va a tirar Así que para eso va a ser el recipiente Para que no hagamos un tiradero en el suelo Bueno Sacamos ya la conexión de un lado Nos falta sacar Esta otra conexión Y lo mismo Con la conexión de este lado Ya quitamos el filtro de gasolina Y mientras nos lo traen Nos venimos para acá adelante A quitar el tapón del cárter Por aquí por delante Este de aquí Este de aquí abajo Es el cárter Por aquí está el escape Este es el cárter Ya tenemos por aquí Nuestro depósito para el aceite Vamos a aflojar el tornillo Que está aquí En nuestro caso Con un dado de tres cuartos Y vamos a dejar Que se empiece a tirar el aceite Recuerden que si su motor Está caliente Tienen que dejarlo Que se enfríe un poco Porque el aceite Va a estar caliente también Así que vamos a aflojar el tornillo Después Con la mano Lo vamos a quitar Y dejamos que se tire el aceite Ya tenemos el tapón flojo Nuestro recipiente Lo ponemos Un poco más centrado Agarrándolo Por acá por arriba Vamos a empezar a aflojarlo Terminamos de quitarlo Va a empezar a gotear Y ahora ya nada más Lo vamos levantando un poquito Y lo retiramos Revisamos que si esté cayendo En nuestro bote Y aquí lo vamos a dejar Nada más Que se termine de tirar Y vámonos mientras Para arriba A quitar el filtro de aceite Regresamos a la parte de arriba Y por aquí Justo en este lado Tenemos el filtro de aceite El filtro Lo vamos a quitar Precisamente Con nuestra llave de filtro La llave La vamos a poner por aquí Y ayuda Y haciendo un poco de presión Hacemos girar el filtro Lo giramos Ya cuando esté completamente suelto Podemos quitar nuestra llave Y con la mano Terminamos de quitarlo Si el motor está muy caliente Pueden llegar a quemarse Así que Aquí nada más Lo aflojamos Lo aflojamos Y ya lo podemos quitar Ya salió Por la posición en la que estaba No va a tener aceite Hay otros filtros Que van así de lado O que van así hacia abajo Y cuando uno los quita Todavía están llenos de aceite Y les puede caer aceite a la mano En este caso no Ya una vez que lo quitamos Ahora hay que limpiar Para poner el filtro nuevo Ya nos trajeron las bujías Y vamos a utilizar Estas bujías De la marca Bosch Bujías de platino Vamos a ir quitando Una por una Y las vamos a ir cambiando Una por una Así hasta cambiar Las cuatro Una vez que ya Cambiemos todo esto Ya podemos seguir Con lo demás Mientras El aceite por abajo Se sigue tirando Lo vamos a dejar así Un rato Para que se escurra bien Ya terminamos de poner Todas las bujías Nos aseguramos De que las conexiones Estén bien puestas También hay que revisar Que las bobinas Hayan entrado bien en la bujía Y si todo está normal Vamos a revisar Por aquí también Que los seguros Todo haya entrado Todo por aquí Que se encuentre bien Y si todo está normal Seguimos con lo demás Y vamos a ponerle El filtro de aceite Por este lado Ya tenemos el filtro Que vamos a utilizar Por aquí tenemos El número de parte Del filtro En la marca Interfill Por si lo necesitan Vamos a ponerle Nada más por aquí Un poco de grasa En la parte de abajo Como en la parte de arriba Y lo vamos a instalar Lo vamos a acomodar En su posición Hasta que tope Luego lo apretamos Con la mano Más o menos Que dé una vuelta completa O tres cuartos de vuelta Y así lo vamos a dejar Solo lo vamos a apretar Con la mano No vamos a apretar Con llave Ponemos un poco de grasa En el empaque Nosotros le ponemos Grasa de armar Que es más delgada Que la grasa normal Solamente para que La liga que va En la base No esté reseca Lo ponemos Llega hasta su tope Y entonces Lo apretamos Un poco más Revisamos Que si haya sentado Terminamos de apretar Y eso sería todo Para el filtro Así que vamos a terminar Ahora con el filtro De aire Vamos a limpiar Todo esto Vamos a echarle aire Vamos a limpiar Y le vamos a poner El filtro nuevo Estas son las bujías Viejas que le quitamos Aprovechamos para revisarlas Que se encuentren bien Que no se vea Algo extraño Pero por lo que estamos viendo Pero por lo que estamos viendo Estamos bien Así que Continuemos con lo que sigue Después de que limpiamos Bien toda esta parte Le echamos aire Pusimos un trapo por aquí Para que no vaya a entrar Nada ahí Echamos aire Limpiamos Quitamos el trapo Para que no se nos vaya a olvidar Después de todo eso Ahora si Ponemos el filtro nuevo Este es el filtro Que vamos a utilizar Filtro en la marca Fram Y este es el número de parte Por si lo necesitan Y este es el filtro Que vamos a usar Lo limpiamos bien Checamos que no le quede nada Por aquí Alguna Revisamos que no le quede nada Que se vaya a ir Que se vaya a ir Para la admisión Todo bien Todo en orden Lo colocamos en su posición Por aquí Por acá Y limpiamos la tapa Vamos a limpiar la tapa Para ya ponerlo Y que no se nos vaya a caer Nada para la admisión Limpiamos por adentro la tapa Por arriba Solo le dimos una sacudida Acomodamos Revisamos que entre bien En todas sus pestañas Bajamos Y apretamos la tapa Nuevamente Con nuestro desarmador de estrella Después de ponerle El filtro de aire Nos falta El filtro de la gasolina Y lo tenemos De este lado Un filtro de gasolina En la marca Injectech Por aquí tenemos Los números de parte De referencia Por si los necesitan Y también vienen Por acá De este lado También lo tenemos marcado Cuáles son Las diferentes aplicaciones Lo sacamos Y este es el filtro Filtro de gasolina De 4.0 bares Este es el que vamos a utilizar Este si se está cotizando Algo caro En el mercado Al día de la grabación Este filtro de gasolina Para el vento Se está cotizando En 450 450 Es el costo De este filtro En esta marca Entonces vamos a instalarlo La instalación Es igual Vamos a colocarlo En su posición Y las conexiones Las vamos a bajar Hasta que el seguro Se active No hay problema Con que se les olvide Cual conexión es de donde Ya que son diferentes Esta de aquí Es más delgada Que esta otra Así que no hay manera De que vayan a ponerla De aquí De este lado O la de aquí De este otro lado No van a tener Como rebrujarse con eso Y por este otro lado Solamente hay una Entonces Vamos a instalarlo Acomodamos el filtro nuevo Y ponemos Sus conexiones A las conexiones Les pusimos Un poquito de grasa De ensamble Es la misma Que le pusimos Al filtro de aceite Es grasa muy delgada Y solo lo hacemos Para que no esté tan reseco Y pueda entrar Más fácilmente De todos modos Cuando lo sacamos Le echamos WD40 Para que también Se quitara La tierra Que se queda Aquí en los botones Las conexiones Estas de aquí Por lo mismo De que está aquí abajo Llegan a aterrarse Y a enlodarse Y ya no se pueden Presionar bien Por eso el WD Es nada más Para limpiarlo Y ahora si Ya lo podemos poner Ya pusimos El de este lado Y vamos a poner Ahora los dos De este lado Terminamos con el filtro Así que sigamos Ahora Con lo de adelante Ya nada más Nos falta Ponerle su tapón Y echarle el aceite Una vez que ya Acabamos Todo lo de arriba Y todo lo de atrás Entonces ya El aceite Ya debió haberse Escurrido por completo Así que ya nada más Hay que regresar Ponerle su tapón Y sería todo Al tapón Le ponemos O una rondana nueva O le ponemos Teflón Para que segue Simplemente hay que revisar Que la rosca del tapón Este bien Y que la cuerda Del cárter También se encuentre bien Que no se vean dañados En dado caso De que alguno Este dañado Vamos a tener que cambiar O el tapón O revivir La rosca del cárter Depende cual sea el problema Pero no deberíamos De tener problema Ni con el tornillo Ni con el cárter Todo siempre y cuando Se ponga bien Y no forcemos mucho El tornillo Porque si lo vamos apretando Y si se siente Que está muy duro Y le seguimos dando Podemos dañar tapón O cárter Ya sería todo Por aquí abajo Entonces vámonos Para arriba Para echarle el aceite Ahora nos seguimos Con el aceite Y para el aceite Vamos a utilizar Este aceite De la marca Quaker State Del 1030 946 mililitros Es lo que trae el bote Y vamos a utilizar Cuatro de estos Con estos cuatro Debemos de dejarlo A nivel De todos modos Una vez que los echemos todos Y después de que funcione El motor Vamos a revisar Para ver Como es que quedó El nivel Pero con los cuatro Debe de ser suficiente Vamos a echar uno Y luego vamos a revisar Que no tengamos tiradero O fuga por el tapón Echamos el otro Y volvemos a revisar Así con cada uno Hasta que completemos Los cuatro Terminamos de echarle El último Ya lo exprimimos bien Que ya se vaya Todo el aceite Que le queda Y ese es el último Ahí están los cuatro Lo dejamos por aquí Le ponemos su tapón Y ahorita que lo echemos A volar Y lo bajemos Vamos a revisar A ver como queda El nivel Porque si lo revisamos En este momento Nos va a mentir Muy probablemente Nos va a marcar De más Porque aún nos falta Que suba el aceite Que se acomode Que se llene bien Que se mezcle Y aparte Como lo tenemos Muy inclinado Puede ser que nos mienta Un poco No nos debe mentir mucho Porque de todos modos No está tan inclinado Solo un poco Lo que lo tenemos levantado Pero con ese poco Nos puede ahorita alterar Vamos a ponerle ahora La tapa de aquí Y también Vamos a limpiarlo Porque como estamos viendo Está muy aterrado Y está muy mugroso Como que lo tenían Por ahí Debajo de un árbol Y ya hace mucho Que parece que no Le limpiaban O lo levantaban Siquiera para revisarlo Todo por aquí También se ve muy aterrado Todo está muy aterrado Y para darle nosotros Una mejor presentación A nuestro trabajo Vamos a limpiarlo Ya tenemos videos Hablando completamente De la limpieza Y enfocándonos Solamente en esa parte Pero como este video Ha estado un poco corto Vamos a enfocarnos También en eso Y primero Vamos a sopletear Todo esto Para quitarle Tantas hojas Tanta tierra Tanta mugre Y tanta basura Que tenemos Así que primero Va el compresor A sopletear Y a quitar Todo lo que podamos De tierra Y de hojas Primero que nada Con el compresor Sopleteamos todo Sopleteamos de aquí Sopleteamos por acá Más que nada También Aquí en las poleas En las poleas Se junta mucho la tierra Poleas Abanicos Todo lo del radiador Lo sopleteamos Lo mejor posible Como les hemos dicho Esta no va a ser una lavada No lo vamos a lavar Y no vamos a usar Nada de agua Si usáramos agua Podemos llegar a ocasionar Algún corto O algún problema En algún sensor Después de ya Haber sopleteado todo Vamos a aplicar Un poco de WD Para sacar brillo Y para quitar Todo lo que es la tierra Y mugre Que tiene Que tiene pegado Aquí en las tapas Por ejemplo Todo lo de aquí Todo lo de acá La tierra este De este lado Se lo aplicamos Para que lo despegue Lo aplicamos Por acá arriba Plástico En las conexiones Y todo lo de acá No hay problema Porque nos ayuda A limpiar Y a retirar La humedad Pasamos por aquí Por acá En el escape No tiene caso Que lo echemos Porque se va a quemar Por acá enfrente También no tiene mucho caso Que lo echemos Solamente en la parte De acá arriba En las conexiones Para que retire Humedad y polvo Ayudados de uno De los famosos Trapos azules Vamos a limpiar Y quitar Todo el exceso De líquido Limpiamos por aquí Limpiamos por allá Limpiamos Y tallamos La tierra Que estaba de este lado Con el WD Se va a empezar A levantar Y con el trapo Lo vamos a limpiar Por aquí Por acá Todo esto Lo limpiamos Todo lo de aquí Lo limpiamos Y todo Se va para acá Para el trapo Limpiamos por aquí Limpiamos por acá Todos los plásticos Los limpiamos La tapa De acá arriba También la limpiamos Por aquí Por acá Este lado Donde también está Embarrado También lo limpiamos Y por todos lados Lo vamos a hacer Mientras estamos limpiando Aprovechamos Para revisar Los niveles Por aquí Revisamos El nivel Del anticongelante O del agua Depende de lo que traigan Revisamos Checamos Se ve a nivel Limpiamos por acá Revisamos El nivel Del líquido Del frenos Vemos que si tenga Se encuentra bien Pasamos también Por acá Por la pila Y limpiamos Por todos lados Y eso es todo Y ya lo tenemos limpio Entonces ahora si Vamos a echarlo a volar Para revisar Que no tengamos fuga Que el aceite Si esté a su nivel Que no tengamos tiradero Por el filtro De la gasolina Para ver Que todo se encuentre En orden Abrimos y cerramos La llave Varias veces Para que se active La bomba Cuando abrimos Se activa la bomba Y la gasolina Empieza a llenar El riel Pero antes Vamos a revisar El filtro Que no tengamos tiradero Revisamos por aquí abajo Checamos que esté bien Parece que no hay problema Y si todo está en orden Ahora si vamos a echarlo A volar Y ahí ya lo tenemos Funcionando Hay que revisar Nada más La línea de gasolina Que no tengamos tiradero Por atrás En el filtro Hay que revisar Que no tengamos tiradero Por este lado Que se vea todo bien De este lado En el filtro de aceite Hay que ver Que no tengamos Alguna filtración Por abajo Hay que revisar Que no tengamos tiradero Que no tengamos tiradero de aceite Todo se ve normal Vamos a dejarlo así Trabajar unos minutos Y vamos a estar revisando Que no tengamos Alguna fuga Mientras nosotros Hasta aquí Vamos a dejar este video Si tienes alguna duda O comentario Escríbenos en la parte de abajo Y con todo gusto Lo revisamos Y a la brevedad Te contestamos También queremos pedir tu ayuda Para que compartas este video Le des un like O te suscribas Ya que eso nos ayuda muchísimo Para continuar Porque este canal existe Gracias a nuestro principal colaborador Y colaboradora Usted Hasta la próxima Bye